Yo sé que los tiempos han cambiado, ya tu corazón tan dañado Y tú, ya no estás en eso, tienes los sentimientos bloqueados Se rumora, que el gatito que temía la dejó, ya no tiene novia ahora Más triple S, suelta, sueltera, sin nadie que la joda Ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona En la calle se rumora, que el gatito que temía la dejó y no tiene novio ahora Más triple S, suelta, sueltera, sin nadie que la joda Ya no la cogen de boba Y a la mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona Salió de esa cata, bellaque a la gata La vi suelta en la pared, perreando racata Tan ganas de darle placata Difícil no mirarla que esa flaca está dura Ella, ella quiere un barcoi Que le duro ya que estoy Yo me vengo y me voy Yo quiero darle por Miami Pero ella quiere por Detroit DPS Ella anda suelta, sueltera y piensa a tirar Ahora perrea y en la disco es una máquina Todos los cuellos se viran cuando ella camina Se va a viral en la red de así como si nada Se reveló, se maquilló El tiempo hay fumar, un selfie en el maquinón Está bien volar, que se joda tú Por culpa de un cabrón fue que se la sacasó Y se rumora El gatito que tenía la dejó Y no tiene novia ahora Está triple S, suelta soltera Que nadie la joda Ya no la toren de boba A una mujer cuando le falla un cabrón Se pone más cabrona Ok, ella rompe la brea Hoy se para en la bella No le haga fuerza que esta noche a la jefa Ella dice que ahora sí que nadie la coge Nada más de pindeja Revela, ya no queda nadie Se va a quedar sin pareja Va tu yendo en la noche cuando mueva ese culo Ella rompe duro cuando le canta el chulo Él se soltera, él se suelta Sola triple S y revuelta Tú eres triple S pero yo soy triple X Dicen que le gustan mayores como Becky Sale sin compromiso, ni novia, ni panty Rosita como la suela de la Barbie Por él se rumora, que no se enamora Que le gusta fumar, de la que no se enrola Que le falló el cabrón, ni se puso más cabrona Apagó el corazón, modo avión, como mora Es una demonía, se sabe los cuentos No llora por nadie, se vive el momento Sin expectativas, cero sentimientos Solo quiere vacilar y yo me presto Se rumora Que el gatito que temía la dejó Ya no tiene novia ahora Ma triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda Ya no la cogen de boja Y una mujer cuando le falla un cabrón Me vuelven más cabrona Y una mujer cuando le falla un cabrón 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 Gracias.